¿Qué tal? Los invito a que se queden a ver este maquillaje monocromático en tonos amarillos que realicé con mi paleta Zulu. Bienvenidos, pues miren, vamos a comenzar a hacer el maquillaje solamente con el tono amarillo, es el único que vamos a ocupar. Y para empezar tomé una lengüita de gato y empecé a sellarlo en mi párpado móvil, simplemente lo fui concentrando en esta área y después tomé una brochita para empezar a difuminar el tono. Aquí el video es muy corto, fui agregando el pigmento y después fui difuminando. Así me la llevé, chicas, poco a poquito tomé la brocha para difuminar, difuminé, colocaba un poquito más de color, pero ya el color ya no lo llevaba hacia el párpado fijo. Porque lo que quería era que se viera degradado, que se fuera perdiendo los tonos, el tono del color. Aquí yo tenía muchas ganas de hacer un maquillaje simplemente amarillo, ningún otro color. Aquí cambié de brochita, esta es la LAT2. Esta brochita me permitió difuminar mucho mejor este color para que se viera degradado. También concentré, volví a tomar más color, lo puse en el párpado móvil y volví a difuminar otro poquito. Tomé este delineador de L.A. Girl para delinear mi ojo. Yo quería que se viera dramático, quisiera que hubiera, bueno, yo quería que hubiera un contraste de color entre el blanco y el amarillo. Me causó un poquito de conflicto este delineador porque se me fue manchando de amarillo, ya no se veía blanco, se veía crema. Y pues bueno, no me empezó a agradar eso, que después más adelante cambié de delineador, lo cambié. Me ayudé con esta cinta para que no me pasara y quedara muy, muy recto el delineado y dramático. Yo lo quería el delineado muy, muy dramático. Aquí delineé, pero ustedes pueden ver que ya ni se ve ni blanco. O sea, se ve como crema, se fue pintando y eso que yo agarraba el pincel, bueno, agarraba el delineador, lo limpiaba y volvía a poner color, retocaba y pues no, la verdad no, no me gustó. Aquí tomé un tono vainilla y lo coloqué por debajo de mi ceja para que se viera un poquito más degradado el color y tomé el vainilla en mate. También coloqué amarillo por debajo de mis pestañas inferiores y difuminé, otra vez difuminé. Y quiero decirles que cambié de delineador, me fui por el de Natural Girl y con este sí resaltó más la mirada. Y también así acabó este maquillaje, usé el Natural Girl, este sí me gustó, se ve muy marcado, muy dramático. Este de L.A. Girl, pues la verdad ya no me gustó, me gusta para otro tipo de maquillaje. Y mi labial capuchino de Vogue, un tono más natural, me súper mega encantó, chicas, me fascinó. Y bueno, chicas, yo me despido, las quiero mucho y nos vemos en un siguiente video que será mañana. Bye. Chau.